Hoy no me puedo creer, no me lloro en mi cabeza, no puedo sentir Hoy no me puedo creer, no me puedo creer, no me puedo creer En esta noche me voy a ocupar, quiero sentirme en la verdad Hoy no me puedo creer, no me puedo creer, no me puedo creer En esta noche me voy a ocupar, quiero ser que no me puedo creer ¡Bravo en siguiente! ¡Bravo en siguiente! ¡Alecámonos!